¡Hola! Bienvenidos a este canal nuevamente, a este video muy especial, estoy muy emocionada por lo que va a venir. Va a ser un video, video reacción, como los que hicimos hace dos videos anteriores, que por cierto, vayan a verlos aquí, les dejo el link, que fueron unos videos que hicimos con Mariselita, y ahora tengo a estos invitados de este video que hice hace cinco años, que se volvió muy, muy viral, y no puedo creer que después de cinco años nos haya podido reunir, que los voy presentando. Ya, ok, ok. Directamente de Estudio 92 llega María Claudia Villamonte. ¡Hola! Segunda invitada directamente del colegio, la psicóloga Marisel Matelana. Y directamente de la oficina, que en realidad era un ingeniero de sistemas, llega mi tío Oscar Carlin. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Y perdón, directamente desde su cama, porque se quedó dormida, llega Mayra. Ah, no llegó. No llegó. No llegó. Mira, no llegó. No llegó. Ay, pero muchas gracias por estar acá, por haber aceptado esta invitación. Estoy muy emocionada, porque si no reconocen estas caras cinco años después, ellos fueron quienes me ayudaron para el video de El Taxista. Este video de lo que callan los taxistas, que, ¿ustedes se acuerdan un poco? Sí. O sea, nos acordamos un poquitito. Justo cuando estaba hablando. Yo me acuerdo un montón, de verdad. Lo marcó un latín después de ese video. No, y aparte que es que lo gracioso fue que en esa época yo recién empezaba a hacer videos y realmente era como, ya, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién creo que tiene talento? Porque en verdad, o sea, Oscar es mi tío, en verdad mi tío es el esposo de la hermana de mi mamá y es ingeniero, o sea, no es actor, pero yo he crecido con esta personalidad por mis tíos, porque yo los he visto a ellos hacer chongo en las casas todo el tiempo, entonces a mí me encantaba la payasada por ellos. Entonces cuando hice esto dije, ya, ¿quién puede ser el taxista que se gane con todo este rollo de las chicas yendo a la discoteca? ¡Mi tío! Y yo recién empezaba a hacer videos y no sé, no sabía que me iban a decir que sí, ¿no? Y tampoco sabía que esto se iba a poner tan grande, ¿no? Que se iba a volver tan popular, ¿no? Ponte, Carlin, ¿tú qué cosa te pasó cuando, después de toda la respuesta que tuve a este video? Ah, olvídate, fue que, o sea, nunca había recibido tantas llamadas, ni mi cumpleaños, o sea, oye, ¿qué haces en mi celular? ¿Por qué estás en un video? ¿Por qué estás en YouTube? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Era Peiso, que en esa época era Peiso. ¿Qué te pasa? Te decían. Sí, 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 ¿qué pasó? O sea, ¿qué ocurrió, no? Es que tuvo 3 millones de vistas, más o menos, o un poco más. Más, definitivamente, porque... Ahora lo puedes ver. Sí, claro, porque, o sea, tuvo 3 millones en tu canal, pero acuérdate que muchas otras páginas te reposteaban. Sí, la Poca reposteó. Y miles de otras, incluso te acuerdas que te puso El Comercio, La República. No me acordaba de eso. De verdad, fuimos demasiado famosos todos. Todos, todo por un video grabado en un carro con un celular apoyado que se caía cada rato. No, pero había que ponerlo en el zapasón. Y teníamos otro celular que nos alumbre, porque era de noche. Claro, como linterna. No me acuerdo de eso. Sí, era de noche, era de noche. Oye, al final, en verdad, lo que hizo Viral fue el contenido y no necesitamos tanta tecnología o cosas tan profesionales para hacerlo, ¿no? Un carro, nos dimos vueltas en el parque. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Y lo hicimos en dos toques, ¿no? Sí, sí. Fue rápido. Claro, si no se hubiera caído el celular las 30 veces que se caía, porque no lo habíamos sujetado con nadie, con nada, yo creo que sí lo hubiéramos sacado al toque, porque en verdad era divertidísimo hacerlo. Y ustedes, o sea, ya le pregunté a Carlin cómo fue su experiencia después de ese video. ¿A ustedes cómo se les presentó toda esta noticia de que se hizo tan grande el video? Yo me acuerdo que a mí me lo mandaban como que por Facebook Messenger mis amigos y me decían como que, ay, mira, ahora estás acá y ahora apareciste aquí y ahora acá y ahora está como que de la nada en el comercio y en la república y te repusieron aquí y ahí era, y yo como, ¿qué está pasando? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es que era, realmente esto era nuevo. Creo que esto era el tercer o cuarto video que había hecho en mi vida. Sí. De todos los demás que ya vine haciendo hasta cinco años. Yo no podía creerlo, yo me acuerdo que se viste el video, estoy casi segura que fue un domingo, y todo el rato veía y de la nada subía y subían las vistas y subían las vistas y yo decía, ala, explotó el video, o sea, no podía creer. Es que fue un insight muy bueno y aparte que nadie se había dado cuenta. Fueron tus actores, Jimena, ¿qué es lo que pasa? Y los actores. ¡No, no, 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 no. En verdad tuve muy buenos actores, Mayra también en su papel, ¿no? Oye, pero es que aquí hay tal, o sea, mira, ninguno de los tres estudió actuación y todos estaban en su papel, o sea, era el papel perfecto. Por eso a mí lo que me impacta más es que Oscar sea ingeniero, ¿no? Y en verdad lo hizo espectacular, porque al final lo hacíamos llorar, ¿se acuerdan? ¡Ay, sí! Lo vemos, lo vemos. Tú sabes que justo había cambiado de chamba en ese entonces, y entonces entré a la chamba y pregunté, oye, ¿tú no eres el taxista? Y me ayudó, tú sabes que me ayudó, porque era conocer a nueva gente, y la gente entraba más en confianza, porque me decían, oye, ¿tú sabes este video? No sé, sí, sí, mira, mira bien. Su volumen, mira. ¡Qué bueno! Qué bueno que entonces estos videos de alguna manera hayan traído frutos positivos a la vida de cada uno. Ahora quiero decirle, Mayra, tú que estás viendo esto, Mayra, tú fuiste la que incentivó esta reunión. Dijiste, quiero verme y reaccionar a mi cara aquí de hace cinco años y te quedaste dormida, Mayra. Shame on you. Shame on you. Tú te señalo, Mayra, porque te hemos estado esperando, pero bueno. No, Mayra, hemos tenido que empezar a pipí. Se va a jugar y se quedó dormida. Creo que ella sigue en el mood de hace cinco años. Claro. Pensó que íbamos a regrabar el video y ella estaba grabando su parte. Exacto. Se emocionó, se emocionó ayer, seguro. Claro, claro. Actriz de método. Me cuento recordar que después, cuando también grabamos otros videos, tú nos hacías, íbamos a las discotecas, y tú nos hacías grabar en las discotecas, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Y por eso fue teniendo... En la mitad de la pista de baile, Jimena agarraba y nos decía, ya, ahora tú haces esto, y ahora tú haces el otro. Y grabábamos en las discotecas. Y salían unos videazos. Sí. Y gracias a eso teníamos pase libre en las discotecas. Porque es ahí, ella con ella con ella y ahí pasábamos así. Confirmo, confirmó. Confirmo. Ya está el video listo. Ya voy a grabar. No lo veo hace, en verdad, muchos años, es la verdad. Así que estoy muy emocionada por lo que va a pasar. Y ahí vamos. Buenas noches. Hola. ¿Hendría Jimena? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿A dónde la llevo? ¡Alí! Vamos. A una radio en especial. No, en ocho. ¡No, en ocho. ¡No, en ocho! Esta canción estaba de nuevo. ¡No, en ocho! ¡No, en ocho! ¡No, en ocho! Está guardada. ¡No, en ocho! ¡No, en ocho! No, en ocho. ¡No, en ocho! En ocho, en ocho, en ocho, en ocho. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Igual que tú. ¿Me bailas esa canción? Está cambiéndome. ¿A qué hablaré? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Está yendo bien. ¡Ay huevo! Vamos a agarrar la jugja. No, no, no. ¡No, no ... ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! Dios mio, eso no soy yo ahora, eh Esa lleva la boca Esa lleva la boca, es loca Esa lleva la boca, es loca Hola, es loca Es loca Ya, ya, ya Yo vivo acá a la vuelta Es tranquilo, vivo todavía Mejor tú, dale ¡Volverme a poner el mundo al revés! ¿A cuánto voy, señor? ¿Cuánto es? ¿Quién se paga adentro? Yo solo tengo ese. ¡Me va, me va! ¡Ya! ¡Me va, me va! ¡Señor! ¡Gracias! Le he vuelto, por favor. ¡Gracias! 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 La botita A pesar que tengo cuatro hijas. Tengo cuatro hijas. ¿Qué voy a hacer? Comparte si el taxi estuvo más chévere que la juerga Qué buen video Qué increíble Es que eso pasaba en verdad Yo me acuerdo que yo me inspiré porque en verdad un día estaba camino a Dalí Y el pobre taxista que nos estaba llevando Se estaba ganando con todo el escándalo Y es como en verdad yo no vine a trabajar para esto Pero no se inmutaba Tal cual como lo hizo Oscar No se inmutaba ninguna emoción Solo manejaba y se ganaba con todo Y se comía el sapo de lo que realmente Pucha yo me imagino que en la mente de estar como que ya chibolas Cállense, bájenle Voy a sacar la lengua No me acordaba lo del filtro del perrito Es buenísimo Qué buen video Cinco años y después si me sigue dando risa Está divertidísimo En verdad está divertidísimo ¿Qué se acordaban de esto? ¿Se acuerdan de algo o nada? Yo no me acordaba la botita O sea, sabía que existía Pero ahorita no se me había venido a la mente Que existía la botita ¿Dónde la sacamos la botita? Era de una muñeca de Macarena o de Ale De sus hijas Claro, no tengo cuatro hijas Tengo dos hijas Pero de verdad sí tiene hijas Y justo hablando de eso Tú me contaste hace poco que volviste a vivir la experiencia del video con tu hija Totalmente ¿Cómo fue? La fui a recoger a una fiesta Y estaba con sus amigas La tenían que llevar a sus casas Y eran tal cual Eran sin trago Pero eran cantando reggaetón Sin trago Sin trago Full volumen Así O sea que yo Es más, me tomé una foto Para recordar Recordar lo que era Esto ha sido un déjà vu Sí Esto lo volví a vivir Claro Ah, su madre Y prepárate Porque ahorita Maca tiene 15 Y ya luego se viene ya con el trago en la gaseosa Eso, Jimena, acepta que no se trago en la gaseosa ¿Qué era, Maricela? ¿Qué era la gaseosa? ¿Qué era? Cuenta el secreto Era café sin azúcar Para colmo ¡Qué roya, Jimena! ¡Qué roya! Fue horrible ¿Por qué me pareció mi cara de asco? ¿Por qué me pareció mi cara de asco? Pero mira, eso fue que hizo que todo eso sea verdadero Sí, es verdad ¿No? De verdad te dio náuseas Claro Era como que ¡ala! Demasiado fuerte Toma Es que ya no sé por qué no le puse azúcar De repente porque hice esto al tocar Ok, yo lo que no sé Es por qué no nos diste trago de verdad Si era sábado en la noche ¡Era sábado en la noche! ¿Por qué no estábamos tomando en serio? Es verdad Es verdad Era de noche, era sábado Estoy casi segura Y no salimos O era viernes o era sábado Sí O sea, no salimos Debimos haberlo seguido Pero sí Con el mood Con el mood Claro Y además le hicimos la publicidad a la marca ahí con todo Porque en esa época no sabía que se iba a hacer tan viral el video Claro Y salí ahí Coca-Cola Ya lo digo nomás con todo Coca-Cola Y en seis millones de visitas la Coca-Cola, ¿no? Mira, tres millones o seis Ya no sé, creo que fue seis Es que acabo de ver por ahí A ver, mira, mira ¿Cuántas vistas tuvo? Dice pues una marca de ron también Porque de hecho tenía algo Sí Ah, ya lo cerré Ya lo cerré Ay, ¿cómo se decía? Ay, olvídate de ese hueón No Hueona No te vas a cagar la juerga por ese hueón Ahora, hablábamos así en esa época Sí hablábamos así O sea, lo exagerábamos bastante en ese video Claro Como un exagerado Lo que pasa es que todo es En esa época nomás dicen Es que yo apunté todo Me acuerdo Porque una vez Estábamos haciendo escándalo en un taxi Como les digo Y todo me inspiró Entonces todo está basado en hechos reales O sea, de alguna manera tendría algo de ficción Pero todo vino de algo verdadero Para eso, fan fact de Jimena A veces tú estabas hablando con ella O estabas en una fiesta O estabas en clase O estabas, pucha, no sé En el baño acompañándola Y tú estabas adentro del baño Cagando lo que sea Y Jimena Se me acaba de ocurrir una idea Un ratito Lo voy a apuntar en mis notas de iPhone Y todas sus notas de iPhone Eran ideas para videos Y siempre era como que Es que si no se me va la idea Es que si no se me va la idea Pero es que estaba recontra bien estructurado Porque llegábamos, nos sentábamos Y ya, ahora estoy acá Ahora estoy acá Visionaria Y realmente fluyó bastante bien Porque tenía un guión O sea, no es como ya ¿Qué hacemos? Siempre con el guión Y ya la acción Exactamente, es el comienzo Y sigo teniendo mis notas Es más, sigo yendo a las discotecas No voy ya tanto como iba antes La verdad Antes podía ir jueves, viernes, sábado Ahora elijo ese día Y me comprometo a ese día Me comprometo a la causa Te entregas Me entrego y ya Y suficiente por toda la temporada Pero igualito Un ratito O sea, me voy a olvidar Y apunto, 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 apunto Y sigo Sigo, ¿verdad? Eso es un buen hábito Muy bien, sí Es que las cosas que se te ocurren Tienes que apuntarlas en ese momento Porque después dices ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Así Acabo de ver 3.4 millones de reproducciones Solo en Facebook Solo en Facebook ¿Lo subiste a otra red? En YouTube Pero también La Foca lo repostió Esa me da vueltas bastante Sí Esa me da más vueltas Pero te escribieron, ¿no? Me escribieron y me pidieron permiso Buena relación Buena relación con La Foca Sí Gracias, amigos Gracias Oye, esto ha estado demasiado divertido Muchas gracias por aceptar Qué pena, Mayra, que se perdió esto Porque le hubiera encantado ver esa faceta a Mayra De cómo era ella hace 5 años Porque la verdad es que me dice Susi Ella me dice Susi Es historia larga Susi, la verdad es que yo ya no me reconozco Ya no soy la misma Oye, así ¿Has visto el color de mi pelo en ese video? Naranja, cucaracha ¿Por qué ninguna de mis amigas me dijo que eso me quedaba horrible? No El que está igualito es Carlin Sí, igualito 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 Y a nosotras sí estamos distintas Tú sí, porque tú cambias de pelo cada temporada Cada temporada De verdad Maricensi también está igualita No, pero mi pelo Está más rubia ahora Está más rubia Está más rubia Bueno, entonces, ya Si yo escribo el guión Queda pendiente hacer un remake Pero de como 5 años después Claro ¿Qué dicen? Se apuntan Viendo a algún lugar así Claro ¿Qué sería alguien de nuestra edad? 5 años después ¿En qué estaría, no? Claro Yendo a un shower ¿No? Matrimonio Un shower Mi amiga, acá hay a dar a luz Vamos Claro Imagínate Claro Llamo a la chela Llamo a la chela Claro, claro Mayra, ¿no? Vamos ahí con la panza, ¿no? Sí, vía chévere Me encanta Entonces, aquí queda en promesa Pero dígame si la hacen Porque si no la hacen Yo la hago Yo la hago En tu chamba te hacen problema No ¿Qué problema menos? A mí sí, si digo Onda 098.1 Ahora voy a tener que decir 92.5 Porque estuve en 92, señor Ahora dices eso Sí, la prepolición Listo Yo me acordaba Yo pensaba que yo no era la que había dicho Lo de No, lo visualizaba Sí, no sé Claro, porque para los que Para entrar en contexto Macla después Terminó trabajando en Onda 0 Fui locutora Fue locutora por varios años Tres años Tres años Y ahora está en el estudio 92 Entonces, qué loco Que hayas sido tú La que visualizó Señor, ponganla de 8.1 Onda 0 La radio Me encanta Qué increíble Y qué bonito verlos O sea, obviamente a todos los veo Hace tiempo O sea, no es que he dejado de verlos Mejor dicho Pero qué bonito juntarnos Después de cinco años Y gracias por aceptar esta invitación Nada Y ustedes suscríbanse Activen las notificaciones También aquí Dejen en los comentarios Qué cosas quisieran ver Qué fueron de estas personas Cinco años después Que se encuentran en el taxi Ah, ya Va a ser increíble ese video Ya, estoy motivada Voy a escribir Como en esos tiempos Apuntaba todo rapidísimo En mis notas Y nada Dejenme en los comentarios También con quién quisieras Que reaccione a un video Y nos despedimos Nos despedimos Ha estado increíble Ha sido increíble todo Gracias Un saludito a Mayra Mayra, muchas gracias Por no venir Espero que haya estado buena la juerga Sí, sí, sí Gracias, gracias por tanto Chao 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 Gracias.